Hace un año que venimos construyendo esta murga y bueno, acá está la muestra, ¿no? Pibes de todos los barrios, de acá de zona sur y también de todo el resto del Partido de la Costa. Esto que arrancó casi tibiamente, ¿no? Hoy junta a más de 40 personas. Exactamente, sí, entre bailarines, percusionistas, trompetistas y también, bueno, de a poco vamos sumando más, ¿no? Ya nos quedamos sin instrumentos, por eso no usamos más. Además, nosotros ya empezamos a armar con ayuda de vecinos y entre todos que ponemos un poquito, los trajes para poder participar en todas las fiestas y también hacemos presentaciones privadas. Y bueno, sí, hoy es un poco más contagiar la alegría del murguero a toda la sociedad del Partido de la Costa. Nosotros hacemos los ensayos todos los sábados en la Plaza del Sol y la Familia, de 15 a 17 horas. Y después también nosotros hacemos talleres en conjunto con Casa Pueblo en los martes en la Plaza Libertad de Mar de Ajo Norte y los jueves en la Plaza del Barrio de Costa Azul. El horario es de 17 a 19 horas. Pueden venir acá los sábados y agarrar un instrumento o si quieren bailar, pueden bailar. Pueden venir, escuchar, tomar unos mates, compartir. La idea es eso, incluir a todos y, bueno, empezar a contagiar un poco de alegría, ¿no? Así que, bueno, y lo bueno de esto es que tenemos de todas las edades, de 12 años hasta arriba de los 50 años. Cuando yo arranqué con los chicos, yo no sabía ni estirar las piernas, ¿viste? Es así. De a poco uno va aprendiendo, comparte experiencias. Muchos chicos que vienen de diferentes murgas y, bueno, todos le ponen un poquito de su conocimiento para construir esta gran identidad, ¿no?